El diálogo fallece, pero el gobierno de Maduro, que aún no anuncia fecha exacta para las elecciones generales adelantadas, comenzó su campaña electoral y además arremete con mayor represión contra la oposición venezolana. Alejandro Marcano Santelli, amplía. El fracaso de las reuniones en República Dominicana no detiene el oficialismo, que esta madrugada arrestó al último sobreviviente de la Junta Patriótica, que derrocó al dictador Marco Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, y quien actualmente es líder de la organización política Gana, y quien ha alzado su voz en contra del régimen, su ilegalidad y sus atrocidades. El régimen de Nicolás Maduro, por el contrario, es una narcotiranía, que no tiene vergüenza en admitir su subordinación a Cuba, que mantiene vínculos con la FARC, el narcotráfico y el fundamentalismo islámico. Maduro y sus aliados encarcelan, torturan y asesinan sin pudor y a plena luz del día a los disidentes, incluyendo a estudiantes desarmados y mujeres embarazadas. Con la arbitraria detención de Granco, de 85 años, son 14 las detenciones políticas solo esta semana, 7 por solo protestar y 7, como el caso de Granco, llevados por agentes de la policía política de sus casas o lugares de trabajo sin orden de aprehensión. Es por eso que las naciones desarrolladas han comenzado a aplicar sanciones a las jerarcas del régimen, manteniendo los acorralados en Venezuela, porque donde quiera que vayan serán injuiciados y encarcelados. Analistas coinciden en que esta detención en la respuesta del régimen de Maduro al llamado de Aristiguieta Granco a tomar las calles, como ocurrió a mediados del año pasado. En nuestras manos está ponerle fin a la tiranía, al igual que lo hicimos hace 60 años. No perdamos la esperanza, el fin está cerrado. El régimen no se detiene y aunque ya es evidente que fracasó el cuestionado diálogo, incluso este jueves Chile abandonó su papel de mediador, tal como lo hizo México. El oficialismo sigue adelante con sus planes y aunque no ha dado fecha exacta, ya comenzó su campaña y en las calles comienzan a verse afiches alusivos a la reelección de Maduro. Entre tanto, el secretario de Estado, Rick Tillerson, comenzó su gira por Latinoamérica con el tema de Venezuela en su agenda. Nuestra posición no ha cambiado. Instamos a Venezuela que regrese a su constitución, que retorne a elecciones libres y democráticas y permitir que los ciudadanos tengan voz en su gobierno. Este viernes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, reaccionó asegurando que son indignantes los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos. Alejandro Marcano, Martín Noticias.